no hay que hay que pedir música hay que pedir música ahorita comienza el vacil de verga más de verga de verga más de verga y los silbadores qué pasa aquí que este bolado está bueno se aprendió no 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 La barriga, pirurri. 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 El salsero. El salsero. El salsero. El salsero. El salsero. La barriga. La barriga. El salsero. vegas nevada nos visita eso gracias por venir así que pues un gusto tenerlo acá un suscriptor del vacil gracias gracias podría hacerle la invitación a todas las personas que nos están viendo claro que si todo el momento es muy bonito y especial de mando que siempre muchísimas gracias gracias bienvenidos a la plaza y que se hizo el jairo hay talla jairo bueno bueno se terminó el vacil niño yo que le dije que se termina este volado por pedacitos se termina este volado por pedacitos a usted le gusta por pedacitos a usted no el vacil sigue no a ella le gusta no le gusta por pedacitos el vacil sigue gracias muchas gracias y todo bien a la lresa mami bueno con todos aquí estamos viendo ver qué onda como que la miente me da una canasta también si la encontró y yo la quería conocer opa o no todo o y me quedé todos a la verdad no yo voy a ver a mi novio al parque e no pueden bailar acapella que tiene no acapella acapella sin música pues sí así música el gancho pues sí pueden bailar el gancho pueden hacer el gancho siempre la miramos en youtube y estábamos con la curiosidad hola amigo como está en el chicle dice que es para allá vamos a caminar para qué lado bueno 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 Ya terminó la fiesta. Terminó la fiesta. No la meto. Que rico. Hoy no se sube pero algo se rinde uno. Porque yo no me siento rendido realmente. Ustedes si tal vez. Yo si. Yo si estoy rendido. ¿Quién de aquel que dijo? Va a venir uno. Va a venir uno.